¿Quiu, quiu, quiu, quiu? ¿No quiso copiar de Pasquini o qué? ¿No las creo o qué? Llegale, 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 llegale de una que ahí estaba afuera Quiere que los flote, quiere que los flote No, 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 conmigo no se coje Quiere que los flote, quiere que los flote No, 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 conmigo no se coje La ley del silencio habló Su propio cachorro con detalles Lo entregó La ley del silencio habló Su propio cachorro con detalles Lo entregó Si quiere que los flote pongas a inventar Y verás, sácame la rabia Yo monto el monte Le cojo con la terapia y azotes Con mis cachorros, calcamanes, coyotes No pensaba ni quería hacerte daño Pero el destino y el engaño Me convirtieron en el propio puto diablo Compro propria de silotes Yo te saco del güiro Pero si no en el film A mí no mira, no te anotes Porque te fui, te desapo Inmécil, tonto, bruto, torpe Pecado Qué pecado Cuando me ves corres cagado Qué pecado Compro cabezas, yates y botes No, no, no No sé si la causa en América Latina Son los problemas solamente débiles A mí me dijeron A mí me contaron Que yo te partí Y no te encontraron Suenan disparos de armas, pistolas Contaros como quieras Fusiles, pólvoras y roques Y roques Y roques Que no me vean Que no me juzguen Que no me juzguen Que no hablen nada de mí Ni me busquen Ni me busquen Vamos Quiere que los flote Quiere que los flote No, no, no Conmigo no se enoje Quiere que los flote Quiere que los flote No, no, no Conmigo no se enoje La ley del silencio habló Su propio cachorro con detalles Lo entregó La ley del silencio habló Su propio cachorro con detalles Lo entregó Si quiere que los flote Pongas a inventar Y verás Sácame la rabia Yo monto el monte Le cojo cola, terapia y azotes Con mis cachorros, gacamanes, coyotes No pensaba ni quería hacerte daño Pero el destino y el engaño Me convirtieron en el propio Puto diablo Compro proprias y lotes Yo te saco del güiro Pero si no eres fino A mí no miras No te anotes Porque te fuiste Y le sapo Inves y tonto, bruto, torpe Que calor Que pecado Cuando me ves Corres cagado Que pecado Compro cabezas Yates y botes No, no, no No sé si la causa En América Latina Son los problemas Solamente débiles Débiles, débiles, débiles Quiere que los flote Quiere que los flote No, no, no Conmigo no se coje Quiere que los flote Quiere que los flote No, no, no Conmigo no se coje La ley del silencio habló Su propio cachorro con detalles Lo entregó La ley del silencio habló Su propio cachorro con detalles Lo entregó Todo es un negocio Este es mi negocio Y me tiene que pagar Sea rico, sea pobre No se hará explotar Ya sabes ¿Sabes qué? Los hincapié ¿Qué? No creo que Hay más Bienvenido al mundo de la eternidad Aquí es otra vuelta pelada Una madre llora Su hijo No le diga No le diga a mí Vampire No se enganche Ciudad de Medellín Otra voz Otra voz La McTory Record Cinco estrellas